MÉXICO, NOTIMEX Guión Las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la UNAM continúan en un paro de labores académicas, tras los incidentes ocurridos este lunes en las inmediaciones de rectoría. Almohadilla Fuera Porros de la UNAM Estudiantes de diversas facultades de la Máxima Casa de Estudios marchan hacia rectoría en apoyo a la comunidad estudiantil de CCH Azcapotzalco y en contra de las agresiones suscitadas el día de ayer en el campus central www.https2.com.arra.t.com.arra.tmpic.twitter.com.arra.pjkkxmwkw.reporte Índigo, arroba.reporte Índigo, 4 de septiembre de 2018 La víspera, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Azcapotzalco fueron agredidos por otro grupo de supuestos estudiantes universitarios frente a la Torre de Rectoría, donde protestaban por supuestas irregularidades administrativas en la institución Derivado de ello, alumnos de ambas facultades, en asambleas estudiantiles determinaron realizar un paro de actividades académicas, vigente desde ayer a las 21 horas hasta mañana miércoles a la misma hora Expresaron su solidaridad con los familiares de los estudiantes agredidos por un grupo de jóvenes no identificados y reiteraron los valores universitarios de diálogo y razón como vía para dirimir diferencias y conflictos en la máxima casa de estudios Expresaron su solidaridad con losJAX Expresaron su solidaridad con los JAX Gracias.